Horóscopo de cáncer para hoy, miércoles, 24 de abril de 2024. Pasas demasiado tiempo frente al televisor y no te das cuenta de que estás tirando horas y horas a la basura. De vez en cuando está bien para relajarte, pero en exceso limita mucho tu ocio. Te sentirás muy cansado por los excesos de los últimos días y te preguntarás si merece la pena. Quizá deberías alternar las fiestas con otras actividades de ocio más relajadas para el espíritu. Puede que ya sea hora de plantearte la reconciliación con una persona a la que has retirado el saludo por una faena importante. A pesar de lo ocurrido, su amistad puede aportarte mucho. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.